No pasa nada Estas bien Gracias Leopoldo chavales Yo también te he echado de menos Y la comida ¿Tienes hambre? Venga chico Tienes que comer Come Es Muy grande Cogelo Buen chico Atreus Ya está llegando el momento Tienes que estar preparado ¿Para qué? Aún come Quiere vivir Se muere Puta madre loco Pensé que fue Henry Que iba a salir más Eres muy bueno Y muy valiente Rápido y fuerte Ahora debes descansar ¿De acuerdo? Yo estaré bien Deja de aguantar Tienes que irte Sofna 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 Bueno nos vamos a Egipto Ya Sofna 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 Gracias.